El día de ayer se aplicó la primera vacuna de manera masiva a personal de salud en Estados Unidos y nos enorgullece que haya sido a una mujer, a una enfermera que trabaja en la primera línea de batalla. Esto marca un giro fundamental en el esfuerzo para controlar el virus. Por lo que conocimos de esta compañera de salud norteamericana es que nos sintió diferente a inyectarse otra vacuna y dijo sentirse aliviada al saber que la protección ha llegado. Con ello nos inculca de alguna manera que la vacuna es segura. De hecho, en los ensayos clínicos llegó a alcanzar hasta el 95% de efectividad en la prevención. Pero también debemos ser realistas. La vacuna no ha llegado aún a nuestro país y además no alcanzará para todas y todos cuando se empiece a aplicar, ya que será por etapas según los grupos de riesgo. Cuando llegue la vacuna, se va a aplicar inicialmente a quienes trabajan dentro de áreas COVID en hospitales. Y será hasta pasado febrero cuando inicie la segunda etapa y quede concluido el personal de salud y se inicie con las personas con edades de 60 y más años. Mientras tanto, sigamos aplicando el ABCDE contra el COVID-19 en nuestras actividades, en todas, hasta convertirlo en un hábito y de ser posible como parte de nuestro estilo de vida.